qué pasa mi gente les saluda héctor guadilla de las aventuras de guadilla aquí acabo de terminar el primer vídeo para el canal de mi friend ya lo habían visto la otra vez le hice el intro quedó bien perruchis dírala el sugar y la gorda las dos te los recomiendo encuentros en facebook instagram y youtube ahora con su nuevo canal en youtube en el sugar y la gorda ya no vamos a aplicar la verdad habitando en fachas bueno siempre ando en fachas pero me vale madre pero la gorda no hoy ya está acostada está descansando para que va a ver todos los triunfos que vamos a tener y yo personalmente con mi persona le estoy patrocinando los como mi humilde espero que se estén pasando bien la verdad guadilla se aporta muy bien y da muy buenas promociones plesas ahí por si quieren ustedes editar vídeos fotografía pues y qué más haces bailo bici no aquí no verdad aquí no aquí no es para twitter ah ah ahora presentató 7k 20 que estamos en el canal por ti se ponen a la voz ¡Ven! ¡Ven por favor! Para que... Para el canal de Esgobanilla Porque nos hizo otro... ¡Ay, mira! ¡Me quiero sinar café! ¡No, no, no! Bueno, pero es que para las reganillas con la salud de Esgobanilla Ahí viene, ahí viene la gordo Era, era... ¡Te-re-re-re-re-re-re! ¿Qué es este video? Este es para mi canal de YouTube Aquí lo estoy presentando Estamos... Con otros youtubers ¡Claro! ¡Estamos haciendo colaboración! ¡Future Real! El güero de ojos... Azul No, no, espérate... Déjame, le hago zooming Pues aquí están, señores Entonces, el sugar y la gorda ¡Tarán! ¡Gorda! ¡No digas eso! Bueno, entonces aquí les dejo el intro y un pedacito del video pero el link se lo voy a dejar aquí abajo en los comentarios para que vayan a checar su canal y su primer video que les acabo de terminar ¡Anda Lurio! ¡Anda Lurio! ¡Anda Lurio! ¡Mira nomás! Ya estás primiendo la taza del café Ya no tiene café lo estás primiendo, mira Estás nervioso Mira, mi amiga dice que siempre está hinchada pero pues nomás está gorda ¡Es el café me hizo daño! ¡AH! Y yo... ¿Le crees de amor? ¡Y así eniga! ¡Qué te hace daño! ¡Todo! ¡Así lo asillo! ¡Ah! bueno gracias señores por ver el video este compártalo y síganlos a ellos suscríbanse a sus canales en su facebook ignórenlo yo una pequeña riña entre ellos dos y se agarraron ahí entre fregazos y madras quien ganó fue la gorda y yo pegó una embarrada en la pared al sugar diviértete espero que lo compartan y nos mencionen no entendí lo que dijiste porque yo le doy soy india patarrajada adiós y todos recuerden suscríbanse síganlos suscríbanse al canal de ellos y al sugar y la gorda ya gordis ya te puedes ir a descansar chao estamos en contacto suscríbanse denle like compártanlo y recuerden sigan soñando porque los sueños se hacen realidad nos vemos para los que no saben le echo un palito ay cristo gorda el masaje gorda no a mi del masaje me gusta me gusta yo soy el sugar bienvenidos a nuestro primer vídeo en el canal la gorda este vídeo lo hacemos para presentarnos primero es el primero que vamos a hacer mi nombre es carlos a méxico soy de culiacán sinaloa y pues hacemos este tipo de vídeo para divertir y hacer blog tutoriales como cocinar gorda carísima ahora la bora se va a presentar pero me llamo Me llamo TJ Me llamo TJ Mucho gusto gente Se de Tusa Las 5.21 de las noveleras 6.3 Mi cuencho Ya casi Tengo un perro que se llama Tocino Y mi día está listo acá Feliz Tocino Un saludo para ti Si ves esto pues Y de que vamos a hablar en estos videos Los que vamos a hacer Los que vamos a hacer futuramente Tenemos un canal No, 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 es mentiras Tenemos página en el Facebook Le llamo El Sugar y La Gorda Y la Gorda, ¿qué más vamos a ver Gorda? Pues nomás como Tiene novio Le dicen chacal En el Whatsapp le dicen el chacal Yo le digo la ilegal Pero De él, nos vamos a hacer vamos a discriminar a nadie morita que hermoso que amasamos no digas eso en el video porque está así truena y luego su futuro está retratando lo que me estoy morita bueno vamos a hablar de todo lo que hacemos diariamente pero vamos a grabar tutoriales les voy a enseñar como hacer sushi, sopa y tortillas o sea muchos tipos de comidas mexicanas hoy vloggers y paseos y viajes porque tenemos un pesador